Sonia hablaba claramente de dos de las puntas importantes sobre las que la provincia basa su estrategia de enfrentar el COVID. Hablaba de los testeos en todo el territorio provincial, con fijos y con móviles. Hablaba del trabajo en todo nuestro sistema de salud, tratando de tener el mayor nivel de atención y la expansión posible de las camas críticas en las unidades de terapia intensiva. A esos dos pilares le sumamos otros dos, que tienen que ver con la vacunación y que tienen que ver con la asistencia a las familias y a aquellos sectores productivos que no pueden desplegar plenamente su actividad. En base a eso, la provincia ha reforzado el nivel de asistencia a cada uno de los sectores de servicios de comercio, gastronomía, hotelería, con una asistencia de 3.000 millones de pesos, de los cuales hay en asistencia directa 1.400 millones y 1.600 millones que tienen que ver con temas impositivos, a los que hay que sumarle la asistencia de la tarifa eléctrica en la empresa provincial de la energía y la misma tarifa en el tema de aguas. Sonia hablaba claramente del cuadro epidemiológico en la provincia, lo que nos lleva a continuar en esta semana con las mismas medidas que veníamos teniendo hasta aquí y que vamos a evaluar durante el transcurso de la semana. Decirles a ustedes que la semana nos está permitiendo muy buenas noticias en el tema de la vacunación. La provincia de Santa Fe ya está superando el 68% del total de la población objetivo definida para iniciar nuestro proceso de vacunación. Recordarán ustedes que allí incorporamos al personal de salud, a los adultos mayores, más de 60 años, al personal docente, auxiliares docentes, a cada uno de los integrantes del personal de seguridad y a todas aquellas personas de 18 a 59 años con comorbilidades. Esta semana, que continuaremos con las mismas medidas que la semana anterior, son las que nos tienen que permitir evaluar. Ojalá nos den esa tendencia a la baja de las cuales nos expresaba y nos mostraba Sonia. Eso será el fruto del esfuerzo de cada uno de nosotros. Esfuerzo que vale y mucho, porque podés ver el número de dosis que van llegando, el número de dosis que se van aplicando. La vacuna está cerca, la vacuna funciona. Hagamos el esfuerzo para llegar todos los santafesinos, todas las santafesinas al proceso de vacunación. Y ser integrantes, partícipes de ese proceso de vacunación, el más grande que ha tenido la provincia de Santa Fe.